Vanguardia.com visitó este miércoles el Estadio de Florida Blanca para conocer cómo avanzan las obras en el escenario deportivo que este semestre recibirá el fútbol profesional. Sí, ya el estadio tiene el aval de la Di Mayor, ya Alianza Petrolera tiene el permiso de la Di Mayor para jugar acá. Real Santander, la verdad, no me he sentado con ellos, no sé cuándo empiezan ellos, pero nosotros como administración municipal les tenemos a ellos las puertas abiertas también. Las obras en las dos tribunas y en la gramilla ya se encuentran en un gran porcentaje de adelantadas. El director de IDE Florida expresó que el escenario deportivo solo se utilizará para el fútbol profesional y no para realizar otros eventos. Solamente se va a prestar el estadio para fútbol profesional para poder cuidar la gramilla, entonces es muy importante que la gente sepa eso, solamente para eso, para poder conservar la gramilla porque la verdad que mantener una gramilla es supremamente dispendioso y costoso. El estadio ubicado en la Villa Olímpica Álvaro Gómez Hurtado se reinaugurará este 21 de julio con un partido amistoso entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional.